Bueno, yendo a la Villa 1-11-14, después los homicidios... Murió por un enfrentamiento de bandas ahí en la Villa 1-11-14. Tiroteo y muerte en la 1-11-14. Estoy esperando el coche para que nos lleven y ir a buscar el cuerpito, que tanto lo esperé, tanto lo anhelé y todavía lo sigo esperando. Una nena de 4 años fue asesinada en pleno tiroteo en la Villa 1-11-14, allí en el Bajo Flores. Estamos yendo al barrio, vamos a ver cómo se encuentra. Después de la caída de Dumbo, de Marco, de Piti, vamos a ir viendo cómo está el barrio hoy. Este es uno de los paredones que tengo acá a mi izquierda, que se conocen como los pasillos de los zombies. Acá lo que se ve, muchas veces ves todo quemado, todo bueno. Acá la gente que sale de la 1-11-14 o de la quemita, son los que van a comprar pasta base y van caminando por acá. Y cuando decimos zombie, son zombies. Bueno, acá, barrio Richardelli, conocido como la Villa 1-11-14. Ahí atrás tenemos las cámaras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La que nosotros tanto hablábamos de que la tapaba en los carteles. Bueno, bienvenida a la hora de que han sacado los carteles y se puede ver. Eso sí, a veces no funcionan. Bueno, este es el ingreso. Acá es donde vamos a entrar, donde todo el mundo conoce lo que es la Villa 1-11-14. Pero la vamos a ir a pie. Vení, acompáñame. En este lugar que estamos ahora, finalizando el 2022, se hizo un gran procedimiento policía federal argentina, donde secuestró más de 40 kilos de marihuana y cocaína. Vamos a tratar de subir. Fíjense lo difícil que era llegar hasta acá. Los detectives de policía federal tuvieron que lograr sortear todo esto y subir acá arriba. Acá es donde se encontraban, se escondía la droga incautada. De hecho, vos fijate, estaba tapada con todas estas sábanas y con las medias sombras. ¿Sí? Estaba tapado. ¿Cómo funciona esto? Así. Acá se acopiaba, se escondía acá. Y de acá, con esto, donde tenés una cuchilla para ir cortando. Y esto servía como rondana. Desde acá, bajaban con una suda y bajaban e iban subiendo la droga y la plata. Ahí, escondían la droga. Está la rondana. Por acá, mirá, por acá subían. Esta puerta la cerraban ellos. ¿Sí? Estaba la droga. Claro, vos decís, pero ¿así, solo? No. Acá arriba, ahora te voy a mostrar, había un soldado y un satélite. Que eran los que cuidaban el tema del acopio y que nadie pueda venir y lo descubra. En este caso lo hicieron. Ahí se sentaban. Bueno, esto es uno de los lugares donde fueron hallados. Fíjate. Acá es donde meten la barreta para poder hacer saltar la cerradura. Fíjate que las puertas, todas están, se abren para afuera. Eso dificulta el trabajo de cuando vienen con el ariete y cuando vienen a llamar. Estos son los golpes. Pero, fíjate, algo, algo increíble. Y todavía quedan, mirá, estas son todas bolsas que después se van cortando, hacen recortes, hacen los recortes y de acá salen por 500, 1000 dosis o de cocaína, pasta base o marihuana. Las bolsas quedaron. Estás viendo más tranquilos acá adentro por lo que veo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también viene gente afuera a robar. ¿Viene gente afuera a robar? Y después se le cargan acá. Acá me roban hasta la niñada. ¿Cómo? Llevarse su grado negar. Yo creo que sale para las pintas, pero ni ahí. Pero el tema, ¿cómo? Porque después de la caída de Dumbo, de Mark, de Petit, está mucho más tranquilo esto. Sí, porque no, casi nadie está vendiendo. Casi nadie está vendiendo. Nadie está vendiendo. Están enloquecidos, veo perdidos que están buscando, pero no encuentran. Todos están presos, pero como me dicen eso, todos están presos. ¿Están todos presos? No, nadie, y eso, yo no, 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 es que a la que no, pero, bueno, los muchachos estaban también a veces cuidaban acá. Nadie te robaba, te quedabas tirado ahí con tus cosas, no te pasaba nada. Ahí robaban chapán al medio. ¿Al medio qué quiere decir? Donde le dan su catana. Sí, correcto, no pasaba nada. Todo no respera. Pero ahora... Y ahora se está viviendo la inseguridad más que nunca. La gente es antigua, era otra cosa, había cobos y volvían a... ¿Había códigos? Ahora la gente, después de que se vuelven presos todos ellos, no quedó nadie. ¿No quedó nadie? No cuantos bolivianitos, estamos diciendo. ¿Que tiran gilada? Que le sacan una aguja, salen corriendo, no hacen respeto a nada. Es decir, ¿el corredor seguro del narcotráfico desapareció? Desapareció. Llevamos así, una... Uno que otro puede hacer la suya, pero... Pero nada. Pero hoy sufren la inseguridad. Eso también sufren la inseguridad. Y ahora la gente no sale casi la noche, porque la noche es un terror. A los vecinos, todo. Creció el robo, se fue, bajó la venta de estupefacientes y subió el robo. Bastante, bastante bajó la venta, pero la inseguridad es lo que está muy bien con ellos. Gracias, maestro. Bueno, hoy está la calle San Juan y calle del Sol. Este es otro de los puntos estratégicos. Es más, en el barrio se dice, el que gana dentro de las organizaciones, el que gana justo este punto, es el que se queda con la villa. A la madre de la disputa se dan estas cuatro calles. ¿Por qué? Porque realmente tenés salidas para todos lados y ves para todos lados. El que gana este punto, gana la villa. Se registraron cientos de enfrentamientos armados, porque claro, es un punto estratégico. De hecho, más, para que vos veas. ¿Ves que está lleno de puestos en el medio de la calle? Bueno, todo esto, ¿sabes para qué es? Para que no puedan entrar los policías. ¿Qué pasó acá en la 1.14? ¿Está tan tranquila? No, estamos haciendo los pozos, las bañerías. ¿Pero qué lo contratan de acá? ¿Ustedes vivían acá? No, yo no estoy trabajando. Yo no estoy trabajando en una empresa. Ojalá ni pudiera justamente tener un trabajo. ¿No tenés laburo? No. ¿Estudio? La secundaria, terminada. ¿Terminaste la secundaria y no tenés laburo? Porque perdí el DNI, está en trámite. Recién en 40 días me llega y ahí después de reaccionarme el trabajo. ¿Estuviste preso? Sí. ¿Y cómo haces para reinsertarte después de estar preso, conseguir un laburo? Para reinsertarme, eso es la gente que está porra y... La familia. No te está siempre discriminando por lo que fuiste antes. ¿Está bien? Eso te ayuda a reinsertarte. Pero cuando hay gente que al recién salir está preso y siempre te tira la mala diciéndote tu pasado, no se te va, no se te olvide la cadena. No se le va. ¿Cuántos años tuviste? Un año y ocho meses tuve, no más. ¿Tema venta, tema robo? Sí, de todo un poco. De todo un poco. Ponele, vos salís de estar en cana, ¿sí? Es decir, quiero laburar, quiero hacer la cosa bien y se acabó. ¿Podés? Y la gente que sabe que está en cana, tal vez duda. Y muchas veces no te dan trabajo. Y el ponerte agarra, hoy ya no está la organización de Marco, de Piti y todo eso, de Dumbo. Pero si vos salís de estar en cana, ¿te daban la posibilidad de laburar de soldado, de satélite, de algo? Sí, si te da y si te da la necesidad de oliva. Y vamos a... Y sí, muchas veces la necesidad, y lo digo siempre en la televisión, ¿eh? Pero ¿cómo es el tema? ¿Vos podés vivir de eso? No, vos, cualquier pibe. Sí, podés vivir mientras estés en la calle, pero también podés morir de eso. ¿Vos te dan para que vendan? Te la robaron, vinieron, te carancharon, te capearon y te robaron la droga. ¿Te puede costar la vida? Obvio que sí. Si no tienen cómo pagar, no la pagamos a ella. Ojalá que consiga laburo, pa. Ni creo que sí, hermano. ¿Sí? No, 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 no ¡Gracias!